Así es, porque Javier Almirón, que es un músico tucumano que está radicado en Buenos Aires, volvió a su provincia natal y dice que siempre que viene trata de generar algo nuevo. Bueno, ese algo nuevo se va a poder ver mañana en el Teatro Rosita Ávila, en el que va a coincidir en el escenario con Negrex Delgado, que va a estar aportando justamente la parte de rock. Mientras que Javier va a hacer música de raíz folclórica, no es esencialmente folclore, y también algo de música instrumental. Su último disco, Sergio, tiene un nombre muy lindo, muy esperanzador, se llama Algo Bello Nos Espera. Así que hay que confiar, Algo Bella Nos Espera este fin de semana, muy probablemente esto esté en el Rosita Ávila. Principalmente vengo a presentar mi nuevo disco de música folclórica, de raíz folclórica, que se llama Algo Bello Nos Espera. Vamos a tocar los temas del álbum y también vamos a tocar los temas de Perro Jana, mi álbum anterior. También vamos a estar compartiendo la noche con Marcelo Delgado, el Negrex, con quien tuve el gusto en los noventas de compartir grupo. Y bueno, vamos a estar recordando algunos temas también de esa época. En verdad la samba que da nombre al disco la compusimos antes, con el Cuervo Pajón la compusimos antes de pandemia. Durante un tiempo me replanté en sí cambiarle el nombre al disco, porque parecía como muy cándido ante una situación tan catastrófica. Pero bueno, nada, me pareció que valía la pena, porque en realidad esa samba surgió en un momento muy duro, muy duro. Y tenía otro nombre, en verdad, que realmente era muy triste, y por lo cual se lo cambié. Siempre es con mucha alegría venir a Tucumán, porque yo tengo mi familia acá, mis amigos, mis amigos de la infancia, de la adolescencia, que siempre son muy queridos y recordados todo el tiempo. Yo nunca me olvido de mi Tucumán, a donde voy es mi bandera. ¡Gracias! ¡Gracias!